Hola amigos, acá les traigo este video El gran problema cuando un motor tiene un golpeteo, todo raro le hace traca traca, flaca más que todo parece matraca y este es el gran problema La tuerca de la canasta, digamos de la prensa floja totalmente y este es el gran problema vean, ese es el gran problema y eso de andar flojo, el sonido lo reproduce arriba un sonido que los pone molesto pone molesto a todos los moteros el sonido más común, el sonido más raro el sonido más agudo, es un sonido molesto más que todo o también lo reproduce cuando las válvulas pegan en la culata ese es otro problema otro problema que también lo reproduce es cuando el pistón anda desgaste a los lados y golpea a lo interno del cilindro cuando comienza a trabajar entre el cigüeñal y la biela ese es otro problema acomoden la tuerca de la prensa de la canasta, está floja eso le reproducía golpe, le reproducía un sonido raro como siempre a todos los motores, el sonido más común y más molesto también la centrifuga cuando la tuerca anda floja está mal socada ese es otro problema si les gusta este vídeo les invito a que lo compartan regalenme un sí si les ha gustado no olviden suscribirse para más contenido los vemos en el siguiente vídeo gracias por mirar el vídeo y que dios me les bendiga